¿Hay uno que no quiere que cante? ¿Quién? No lo tengo el nombre Ah, tiró la piedra pero escondió la mano Debe ser Fernando, debe ser Fernando Bueno, bueno, ya nos preparamos Silvia, Silvia de Tafi Viejo Ah, Silvia de Tafi Viejo Familia de Juan entonces Claro, debe ser amiga tuya Aguante Silvia Aguante Silvia ¿No es la hermana? ¿No es la hermana? No, no, no ¿No quiere que cante? Son mucho más los que quieren que cante Así que me quedo tranquila ¿Vos? ¿Vos? Listo, gracias Giselle Un mundo suspensivo Gracias Giselle, gracias a todos Cante, Carlitos, cante Bueno, eh ¿Dónde? Ay, a ver A ver, uy, qué desayuno que tenemos hoy Encima en una mañana gris Con llovizna Dan ganas de comer estas facturitas, ¿no? Sí ¿Qué te parece? Sí, yo sé que vos querés esta facturita Uy, qué rica es que se la ve Mirá esta que tiene azúcar impalpable Tiene un relleno de dulce de leche Mmm, espectacular Estas tortillitas Ah, y la finita es una cosa que La partís Crack Es una de las maravillas del mundo Esto, uh, esto son las empanadillas de Tucumán Oh, son espectaculares esta también Tienen un relleno de dulce de cayote Oh, lo probás una vez y no te lo olvidás más Es riquísimo Espectacular Bueno, así sí Así sí Así sí Así vamos a desayunar Así vamos a desayunar Bueno, nuestro invitado a desayunar hoy ¿Quién es? Ay, es una gran sorpresa para todos Escuchen Sí Él es médico traumatólogo Ajá Fue jugador de fútbol de Atlético Era centro delantero Ajá También jugó en San Martín En Central Norte En Concepción de la Banda Entre otros clubes Ajá En Atlético Fue el último jugador que recibió el decano de oro Él está dentro de los 10 goleadores de la historia de Atlético Actualmente se desempeña como concejal de Bellavista Con nosotros hoy desayuna Julio Barreto Oh, hola Julio Buen día, bienvenido, Julio Fuiste goleador El mejor gol que se te viene a la memoria ya para empezar nomás así Calentando la piel Lo que pasa es que antes los equipos de Tucumán estaban muy conformados Eran jugadores muy importantes los que venían Por ejemplo, venían a Concepción de la Banda Venían jugadores de Rosario, por ejemplo Todos los que no jugaban en primera división de Rosario Pasaban a Concepción de la Banda Entonces, Concepción de la Banda era un equipo muy fuerte Creo que el mejor gol que hice fue el que pasa que gracias a Dios Que es el único video que hay de Acesal Martín En ese famoso clásico Y un gol a Concepción de la Banda Ya cuando estaba toda la gente de ellos dentro de la cancha Para dar la vuelta olímpica Y bueno, se hace un gol con dos minutos de descuentos Entonces hacemos el gol y clasifica a Atlético ¿Y cómo lo gritaste? No, la gente ya se ve ha ido la nuestra Ya se ve ha ido mucha La platea siempre los cinco minutos antes Lo más feo a mí me pasa No lo puedo ver a Atlético perder Entonces la gente ya había bajado desilusionada Y justo vino Ricardito Salomón Sacol por alto Y creo que es muy pocas veces que Luis estaba más retrasado Porque Luis siempre estaba atrás mío Luis Verde Claro, Luisito Entonces él estaba retrasado Él la cabecea Y fue uno de los pocos goles de volea de fuera del área que hago Y bueno, yo la vi entrar Vamos a lo que es la realidad Uno dice, no, yo quise ponerla en ese lugar No, entró, entró Entonces cuando la vi adentro Y vi toda la gente fuera de la cancha Y se agarraban la cabeza Entonces, bueno, salí a gritar Y después era toda la gente que volvió a entrar Y bueno, ahí ganamos ¿A cuántos años comenzó a jugar al fútbol? Tarde ¿Tarde? Sí Lo que pasa es que antes había jugadores muy buenos ¿Y vos qué eras? ¿Qué eras vos? No, yo era un número nueve Hacía goles nada más ¿Qué decíamos del barrio? El que cero El que cero No, pero que no hiciste toda ¿Cuántos años? ¿Cuántos años? 21 años, 20 años ¿No hiciste las inferiores entonces? Yo no hice inferior Y yo salí campeón del fútbol dos veces Por ejemplo, el juvenil Soy dos veces campeón argentino de fútbol Con juvenil y con la selección tucumana Dos veces Creo que la primera vez que digo Mi papi siempre decía Decí que ha sido dos veces campeón argentino Entonces ¿Y dónde debutaste? Yo jugaba de número dos de central Y pasaste a nueve Sí, un día faltó el número nueve Y pasé a jugar de nueve Y saltaba muy alto Entonces, qué diablo todo La tiraban sobre el área ¿Pero dónde arrancaste en Atlético? Arranqué en Banco Provincia Creo que yo busqué trabajo en Banco Provincia En Banco Provincia se inscribió en Primera C Hice 17 goles en 5 partidos Me vio el maestro Villalba Domingo Rodríguez en ese momento Súper goleba Que descansen en paz Pero han sido fantásticos Y era un torneo importante, ¿no? No tiene idea Donde participaban los Todos los bancarios Los bancarios Y Luis Rearte salió también de También de Banco Comercial Entonces Me compraron sin saber Que era yo Me pagaron Te dieron devuelto Claro, no Entonces vino el contador Y me dijo Venga, Julito Me dice ¿Sabes qué? Le tengo una muy buena noticia Ya lo ha comprado Atlético Entonces Yo le digo No me dio Me está mintiendo No, lo ha comprado Atlético No entiendo No, ya me dio el cheque Ya lo hemos gastado Y todo el cheque Entonces tiene que ir Al entrenamiento ¿Y ya eras hincha de Atlético? No, toda la vida ¿Quién era el técnico? Toda la vida Era Rogelio Domínguez Rogelio Domínguez Venía de ser técnico de Boca El arquero Y fue 5 veces campeón Con el Real de Madrid Claro Era impresionante Y en ese momento Había jugadores de un nivel De Froilar Meca De Víctor Paloma Ahora, ¿vos sos médico? Sí ¿Al mismo tiempo que hacías goles? No ¿Estabas haciendo la carrera? Yo iba en primer año Y no podía hacer más La carrera de medicina Entonces busqué trabajo En el Banco Provincia Ahí viene la búsqueda Entonces yo digo No, paso Atlético Y sigo estudiando ¿Me entiendes? Seguía estudiando Porque yo quería ser médico Entonces así fue la Y bueno, después Es imposible estudiar medicina Haciendo futbolista Imposible Complicado, ¿no? Muy complicado Así que hay que En ese momento Había que ir haciendo materias Algunas dos o tres Sí Anualmente Dos o tres Bueno, hay muchos ejemplos De médicos Y Bilardo Claro Somos cinco Julio Barreto Madero Bilardo Bilardo Después hay uno De un arquero De San Lorenzo Lanari Doctor Lanari Lanari No, ahí son cinco Ajá Ah, no sabía que estaban Y aparte de eso Avance Registrado Avance El día de Vélez Y después Que fue acá en San Martín Después de los que Después fueron médicos De su club Muy pocos Tan solo madero Después muy pocos De los que cortaban pasto Yo corté hasta el pasto De la cancha de pleno Esa es la realidad Ha hecho de todo ¿Y cómo hacías Para entrenar y estudiar? Era muy difícil Primero Porque atente chicos, ¿no? Atente chicos Que lo están viendo A Curio Barreto En este momento Lo que pasa es Se puede estudiar Y jugar al fútbol Se puede hacer todo Uno tiene que ser Un guerrero en la vida Tiene que Esa famosa frase Que decía un gran actor El Carpe Diem Aprovecha el día Uno lo tiene que aprovechar El día Aprovecharlo constantemente Creo que los chicos No tienen rumbos ahora Piensan que todo es Quizás la ropita El ir a un boliche Yo por ejemplo No he conocido boliche Estoy en día Conocí un boliche En Bellavista En la última elección Porque todos Se aglutinaban En ese boliche Y yo entraba Y miraba El boliche El boliche de Bellavista ¿Y cómo es esto De participar en política? ¿Cómo se te dice? Es hermoso Porque en realidad Uno puede cambiar Muchas cosas Yo siempre cuento Las cosas lindas No me gusta pasar Cosas feas ¿Me entiendes? Pero uno tiene que luchar Hay gente que bueno Lucha en otros bandos Ellos ya Será lo de él Son las imprendas ¿No fue iniciativa propia? ¿Tuvieron que convencerte? No, yo ya siempre hice política Desde el año 81 Yo fui detenido En el año 81 Sí, 81 Y la verdad Que fue un momento Muy duro Me detuvieron a mí A mi primo ¿Ya había dejado el fútbol? No, yo jugaba en Atlético Me salvó Atlético Mirá vos Porque Atlético Empezó a movilizarse Porque yo había faltado Tres, cuatro días Yo era Como si fuera El del familiar Que tenía dinero Porque jugaba en Atlético Entonces mis primos Del campo Capaz que necesitaban Necesitaban algunas cositas Y entonces primo Necesito tal este Bueno, vení primo Tal esto No hay problema Mirá de lo que nos enteramos ahora Entonces No, pero nunca Al margen de eso Yo no guardo rencores De nada Pasan En ese momento Hubo militares espectaculares Gente que Dios El barrio mío De militares Gente muy buena A mí me Me salvó Gente de mi barrio Militares de mi barrio Que me conocían Todo mi pasado Y te salvó Atlético Como decís Julio ¿Por gestión de quién? No, gestión de su dirigente Porque yo no iba a entrenamiento Y yo le puedo decir Donde estaba Todo Lo sé Primera vez Que lo digo al frente Y muchas veces Vienen chicos Que me hablan de situaciones Y tienen mucho odio adentro Y yo no tengo El odio ese adentro Yo creo que uno Tiene que hacer Una política sana Y tiene que ser ejemplo En la vida ¿Dónde te estuvieron Julio? Me estuvieron En la Santa Fe Y Santa Fe Santa Fe y Santa ¿Dónde está el bar de la Santa Fe? ¿De la brigada? No ¿Dónde está el bar de la Santa Fe? Ajá ¿Dónde está Puchito Reynoso? Sí, sí, sí Trabaja ahí Y vueltas y te... Bueno ahí Pero a mí no me pegaron Ni me... ¿Torturaron? No, nada Lo único feo que pasé fue Gracias a Dios Se movilizaron mucha gente De mi barrio Muchos Entre ellos Muchos militares Por eso les digo Yo no guardo Son militares fantásticos ¿De qué barrio era Julio? Barrio Modelo Barrio Hermoso Creo que uno de los mejores De Tucumán Una... Toda la gente Entonces Este... Me llevaron Y bueno Cuando tenían que traerme a casa Me llevaron a la... Antes la... La ruta de... De lo que era Este... Yerba Buena Y San Pablo Era bien hermosa Y coposa Por los árboles Sí Por Aniquelam Claro Entonces muy coposo Y había un lugarcito Una callecita Que comunicaba con el manantial Entonces me dice Después te llevamos a casa Yo lo que no me olvido Es un 4S Antes había un Renault 4S Sí En ese Chiquitito Bonito Porque estaba el 4L Sí 4L Entonces bueno Ahí me dijeron Vení este... Julio nos bajemos acá Este... Ya te llevamos a la casa Ah bueno Si no hay problema Yo iba muy relajado Y me... Bueno me hicieron arrodillar Y me decían Que hable Que voy a hablar Toda la vida Se podía contar Como decían Claro Pero es muy duro El simulacro De que De fusilamiento Es muy duro Y al margen Después no podía levantar Es una tortura psicológica Tremenda No lo que pasa Sabes que Que eran Los que te llevaron detenidos Eran hinchas de Atlético Y cholulos Entonces lo querían ver al goleador Lo querían tener ahí No de rodillas Pero no podía levantarme Y bueno también lo llevaron a mi primo Tampoco Bueno pero él vive todavía Era chico Tenía 15 años ¿Vos cuántos años tenías? Y yo tenía 21 años 22 en ese momento Entonces él me pedía dinero Para escaparse Para irse a otro lado Era un momento muy duro Así es Muy muy duro En lo cual uno tiene que recapacitar Que a nadie se le puede quitar la vida Uno puede charlar Puede discutir temas Puede hacer millones de cosas Pero no quitar la vida a nadie Así es Ese era ¿Cuántos años tenías cuando te recibiste? Y tenía ya 37 años 37 años O sea vos dejaste el fútbol Y te recibiste Y después Retomaste la carrera Claro 32 años Y bueno después Uno siempre tiene Porque uno necesita un psicólogo El futbolista El futbolista cuando deja el fútbol Deja un lugar Un paraíso Entonces después Y siendo muy joven ¿Ah? Y siendo muy joven además Una carrera corta Y para colmo Vamos a lo que es Al futbolista no le gusta trabajar No está hecho para trabajar Toda la vida No, aparte de esos físicos perfectos Personas muy bien Porque dentro del fútbol Todos los futbolistas En vestuario No hay personas malas Son personas muy buenas El futbolista No va a recibir Aparte de eso Siempre Muy requerido En el aspecto Por las mujeres Porque tienen Están todos Contorneados Cuidados No, muy bien Muy bien Julito Eras un gran goleador Y un gran cabeceador Sí ¿Vos le dabas preferencia O venía a la pelota Y veías como la podías Primero es una práctica Un cabezazo tuyo Era impresionante ¿No? Sí Así como lo veo a este chico Muy bien Muy bien Este Al número nueve A San Pedro Muy bien Muy bien Los gritos Los goles de él Grito mucho Vas a la cancha Ah Sí, estoy siempre ¿Y te vas cinco minutos antes Y están perdiendo? No, no, no Bueno, yo si lo veo por televisión Y lo veo que va perdiendo Apago la televisión A mí me pasa lo mismo No quiero verlo A mí me pasa lo mismo Entonces eso es algo propio de uno Me gusta ganar Me gusta ganar Bueno, bueno, después van Te dejamos que sabores No, pero no es problema Y nosotros vamos con el chingui chingui ¿Te parece? Te gusta el chingui chingui Lo ves, ¿no? Sí, fantástico Y le da la guitarra también, ¿no? ¿También? ¿También? Bueno, lo presento, Manolito Acá está Este es el chingui chingui Con un disco 78 Y un fonógrafo Amigos, bienvenidos a este chingui chingui de viernes Que tiene un condimento especial Lo vamos a hacer bailar a nuestro invitado Sí Hay que sacarle viruta al piso Mientras desayuna Sí, ya sabés Todos juntos ahí en el centro de la pista Ya sabés cómo es la historia Cuando vos vengas a bailar acá Yo bailo detrás de cámara Tengo que bailar Bueno, vamos con el primer tema ya en el aire Vamos Seba, 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 Quidado Las chicas al pasar Bandido Bandido ¡Ay, bandido! Te dicen el bandido ¿Te gusta? ¡Ay, esos bandidos que salen los viernes por la noche! Sí, 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 sí Pero hoy bailo lo mismo porque mi esposa baila Así que puedo Bien, el segundo A ver Vamos Dale, dale al bombo No se quiere nadie Vamos Salva el loco Dale al bombo Dale, dale al bombo Dale, dale al bombo Dale, dale al bombo Dale, dale al bombo Con equipo de canto Se quiere nadie Vamos Salva el loco La gente quiere No hay loco Dale, dale al bombo Dale al bombo Dale al bombo Miguel Alejandro ¿Quién es tercero? Vamos A ver Cuando era chico Cuando era chico Me contaron una historia Ajá Que era linda Que era linda Esto es trulalá Trulalá La chica que era humilde Que era triste Que era triste Que no cantaba No bailaba No reía Ay, qué aburrida ¿Cómo le está pasando, Julito, con esta música? Hermoso Hermoso Bien Bailó cuarteto Bailó cuarteto Bailó cuarteto Que no bailaba No reía La gaita de la cenicienza La gaita de la cenicienza Que no bailaba Bueno, ahí viene la yapita Vamos A ver la yapita La mano de Dios Rodrigo, el potro, sonando En la yapita La mano de Dios Y todo el lindo canto Maradón, Maradón Ya lo sé por qué Ah, sabe la letra Cante, cante Canta, canta, canta Maradón, Maradón Maradón, Maradón Todo lo que tenía que decir Maradón, Maradón Bueno Viste, chingui, chingui Final para el chingui, chingui Ahí está Así que están encantados, bonito Agarra la guitarra Siempre tocando guitarra y cantando Siempre Siempre ¿Estás casado? Sí, tengo tres hijos Tres hijos Julieta, Juliana y Julito Y tengo dos nietos Tres juntos Hermosos Sí, sí, sí Muy lindo Muy bien Muy lindo La verdad que soy feliz Tengo a mi mamá todavía viva, hermosa Sí Sí Sí, hincha de Boca Si juega Boca con Atlético Quiere que gane Boca Yo no la entiendo No la entiendo Creo que es la única vez Que estamos en desacuerdo Yo también soy de Boca Pero Atlético es Atlético es algo Claro, Atlético es Claro Yo quiero decirte, por ejemplo Que Atlético me dio todo Todo, todo Lo que vos ves Cuando he llegado Y me preguntaste Si yo estudiaba medicina Atlético me regaló Todos los libros Hasta quinto año Todo En una caja Dice Tomás Si estás estudiando medicina Tomás Estudio Contame algún equipo Que te haya impresionado De los que integraste De los que integré De Atlético Y creo que el del 83 Me gustó mucho ¿Por qué? Porque éramos todos tucubanos Y todos chicos Estaba Miguelito Piazza De técnico De técnico Vos te fracturás un brazo ¿No? Jugando en ese campeonato Julio No llegás a terminar ese campeonato Que Atlético es campeón Dos partidos Pero ¿Cómo era el equipo? Por ejemplo Estaba Ricardo Ricardo Salomón En el arco Rearte Espequina Rearte Morrochito Miguelito Después estaba Diamante Diamante Después Jiménez Y Mané Ponce Sí Mané Ponce Claro Muchas veces jugaba Por ahí Este El doctor El abogado El de Santiago Este Bueno Siempre estaba Un chico que vino De Las Termas Excelente persona Me matan Le matan Porque El problema Ya va a saltar Sí Después jugaba Estaba el Colorado Pedraza De cinco Después estaba De diez Muchas veces hacía Luis Ignacio Muchas veces lo hacía El Zurdo Aredes Y después De ocho Se turnaban Mucho 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 Después jugaba Adelante Luis Rearte Luis Rearte Después estaba yo Y estaba tal vez Luis Ignacio Un cuarto volante Que antes había Un cuarto volante Que era Ese ventilador Que había Y decime ¿Con qué defensor Tuviste problema? Con todos Con todos Yo tenía problemas Con todos Yo tenía problemas Con todos Creo que era Uno de mis De mis grandes problemas Nunca pude cambiar Una camiseta Porque no me la querían cambiar ¿No te la querían cambiar? No O sea Pasé momentos muy duros Por ejemplo ¿Y por qué no te la querían cambiar? Y porque siempre era El de El de Entrar a la cancha Y decir Bueno apuntar Siempre apuntaba El más grande Y un dos Un seis Entonces yo tenía Que entrar En batalla En guerra Yo tenía que lograr Que me hagan cinco fulles Sobre el área Para que pateen Tiro libre Mis compañeros Es una táctica Entonces cuál es la forma De hacerlo enojar Al defensor Entonces el defensor Te empieza Te quiere patear Como sea Y te hace fulles Claro Trabajo su Bueno lo que pasa Es que te tienen que explicar Eso para que Para que Este Lo efectúen Muy pocos delanteros Por ejemplo San Pedro Y hace muchos fowles Le hacen mucho Aguanta la pelota Y le hacen fowles Entonces esa es una De las técnicas Yo les puedo contar Una anécdota Y ustedes se mueren de risa Porque vienen Y un día jugábamos Con un equipo De Jorge Newbery Y son bravísimos Muchachos Bravísimos Y son excelentes personas Fuera En la cancha Una cosa Fuera es otra cosa Y bueno había uno Muy alto Un metro noventa Puede ser que sea Se llame Villagra Que bueno Le mando un saludo ¿Me entienden? Entonces viene El técnico En ese momento Uno de River Y me dice No voy a dar el nombre Por el otro día Y me dice Vení Julito Me dice Te voy a sacar ¿Por qué me vas a sacar? No porque tengo Ahí un número nueve Dice el nueve Quiero probarlo No, no Yo tengo que jugar titular Cualquier cosa Para jugar titular ¿Quién era el técnico? Entonces Chamaco Rodríguez Chamaco Rodríguez Entonces viene Y él era Bien loco Entonces me iba a sacar Entonces viene Pedraza Y me dice Julito te vas a sacar Me dice Pero ¿Qué tengo que hacer? Mira dice Ahí están firmando Todos los jugadores De Jorge Andá al grandote Al seis Dale una patada No ¿Cómo voy a hacer eso? Si están firmando recién La cosa No Andá y dale una patada Te saco ¿No? Estás con miedo No, no estoy con miedo Entonces me dice Corrado Pedraza Era espectacular Era espectacular el equipo de ella Le doy una patada Y se arma un lío Me dan una, dos, tres Pero bien fuerte ¿Me entiende? Entonces bueno Y me dice Ya mira Mira, ya vas a ver Lo que te va a pasar Me dice el grandote Era un impresionante Entonces le digo Eh, lo que me has hecho hacer Le digo al técnico Lo que me has hecho hacer No te preocupes Entra, vos entras del número nueve Y entro en nueve Ganamos el partido Pero hubo como diez fules Sobre del área ¿Sabes por qué ganamos julio? Dice porque te daban patadas En el borde del área Y ahí pudimos meter dos goles Qué bueno Entonces son anécdotas Muy lindas Y que muchas veces Uno le tiene que decir Al nueve Tienen que generar fules Sobre el área Y a nosotros Tengo que no Tengamos fules En los costados Bueno Realmente ha sido un gusto Tenerte No, para mí ¿Sabes que quiero pedir? Sí Diez segundos O veinte segundos ¿Eh? Médico Futbolista Decirle dos palabras A los chicos Que te están viendo Los chicos tienen que tener Ejemplos de personas Ejemplos Nos está faltando Uno tiene que dar Ejemplos de vida Ellos no tienen que Tener ejemplos falsos El Pokémon Todos esos son ejemplos falsos Cositas que uno Lo ve con los celulares Son falsos Ellos tienen que Naturaleza le falta Mi hijo Toda la mañana en casa Tienen media hora Una hora de naturaleza Salen al fondo Y comienzan Si no A buscar un bichito Una flor Una cosa Pero tienen que tener Aire libre Le falta ejemplos A los chicos Y meta Tienen que luchar ellos Ellos son Nada del papá Nada de la mamá Que el amigo No Ellos son los que Tienen que luchar La vida Bueno Te dije diez segundos Si te pasas No No Por favor Julio Barreto Doctor Julio Barreto Ha sido realmente un gusto Un gustazo Tenerte aquí con nosotros No Para mí siempre un gusto Estar Y la verdad que la paso muy bien Muy bien Gracias Julito Gracias Nos vamos a la pausa Enseguida nomás Seguimos con la mañana De a la siete Muy bien Nos vamos a una pausa Ya regresamos Con mucho más En esta mañana periodística ¡Suscríbete!